Buenas noches, estamos en la afirmación del partido de las Leonas contra las Indias, Mayagüez gana su número victoria 10. Rosa, hace un tiempo atrás hablamos cuando Mayagüez llegaba a la séptima derrota consecutiva, hoy estoy hablando contigo cuando llegamos a la número 10. Entran como el equipo más fuerte de Ron Robbins. De cara a eso, ¿cómo las Indias van a haber galado en Ron Robbins cuando ya todo empieza en cero? Bueno, para nosotros obviamente es mejor, tenemos el momentum, llegamos 10 juegos ganados, llegamos a todos los equipos, eso es bueno para nosotros mentalmente, saber que podemos vencer a cualquier equipo, y ahora los equipos saben lo que vamos a dar, saben que ya no somos el equipo de antes, están un poco asustados, diría yo. Porque a la siguiente, de que vale haber ganado 8 de juego, en los playoffs empezamos mal. Ahora empezar de cero, olvidarnos de las 10 victorias, usarlo para la motivación, bueno, olvidarnos de eso porque ya todos los equipos están en cero, estamos primero, estemos octavos, estamos empezando de cero, así que ahora vamos a dar fuerte, concentrarnos. Todavía vemos que todavía tiene un poquito en problema en recibir la bola, ¿qué ajustes van a estar haciendo? Cuando ya es Ron Robbins, ya todos los equipos que entran son los primeros 8 de la liga, ¿cómo van a estar mejorando en recibir esta bola? Entonces, seguir practicando, especialmente seguir practicando el desplazamiento, que es lo que tenemos que practicar, un poco más rápido, para que las bolas nos den los brazos y no nos den los hombros o en el pecho, que nos está pasando mucho, así que eso es lo único que podemos hacer ahora mismo, porque yo no soy una pasadora, así que tenemos que seguir pasando de dos, y cuando entra Charlene, cuando entra Leisla, que nos ayuden, pero lo que se puede hacer ahora es practicar, seguir practicando el pase, seguir practicando el desplazamiento, para poder movernos más rápido y llegar a la bola más fuerte. ¿En cuestión a tu lesión? ¿Qué está 100% de la lesión? Obviamente todavía tengo molestias, pero a la hora de jugar no se tiene que olvidar de eso, la misma adrenalina del juego hace que el dolor se vaya, pero todavía me lo tengo que vender mucho, ponerme hielo, mantenerlo bajo el control, pero mucho mejor. ¿Qué se puede esperar de las Indias ahora mismo en el Ron Robbins? Que vamos a ganar, vamos para el campeonato, así que... Gracias.